Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. También encontramos a Marco Caballero Montaño, que es un periodista radiofónico y hace también trabajo de investigación social de pueblos ancestrales. Por lo tanto, somos colegas. Es viceministro, es vicecónsul del Estado Pluruminal de Bolivia en Antofagasta, Chile. No sé si algo me faltó. Ex, 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 porque ya no están. Sí, claro. Bueno, esperamos que pronto, ojalá y tenga la posibilidad el compañero Rubén Suárez, secretario general de CONAICOP desde Uruguay, ojalá y se logre conectar con nosotros. Bueno, damos la bienvenida y el tema es Bolivia ante la disyuntiva democracia y libertad o autoritarismo y saqueo. Eso es lo que está en juego este 18. Bueno, ya está en juego ahora, pero se va a definir este domingo 18 en el proceso electoral bolivariano. Yo le llamo bolivariano porque Bolivia es la casa, el sueño de Simón Bolívar. Bueno, sin más, porque tenemos importantes aportaciones de los compañeros que nos acompañan, quisiera que darle la palabra a nuestra compañera Patricia Barba para que nos haga el favor de abrir esta conversación. Muchísimas gracias, Javier. De verdad, reitero, es un honor para nosotros tener aquí, pues estar alternando con compañeros de tanta estatura política y moral, por supuesto. El compañero Pedro Dorado, que pues fue miembro y yo coincido con Javier. Yo coincido al 100% con Javier. No puedo hablar de EC porque aquel golpe de estado sangriento, brutal, que ya va a cumplir un año, fue absolutamente ilegítimo, ilegal, violatorio de todo el derecho internacional, violatorio de absolutamente todo. Por lo tanto, para mí, tanto el compañero Evo Morales, como todo su gabinete, siguen estando vigentes, porque no hubo absolutamente ningún proceso legítimo, ningún proceso que, mediante el cual ellos dejaran de ser lo que son. Entonces, yo todavía me refiero a Evo Morales como el presidente legítimo de Bolivia y obviamente su gabinete pues sigue siendo legal, digamos, sigue estando en funciones. Estoy hablando desde un punto de vista ideológico, desde un punto de vista legítimo, porque repito, si la OEA no hubiera estado inmiscuida en ese golpe militar tan brutal, el presidente Evo Morales hubiera cumplido con su gestión, digamos, con la gestión que le mandató el pueblo boliviano, la mayoría del pueblo, ¿no? Entonces, sí, estoy de acuerdo, Javier. Y bueno, también es un gusto tener aquí al teólogo Alejandro Dauzá. No sé dónde te encuentres, compañero, en Argentina o donde sea, pero muy bienvenido, de verdad, un gusto. Y mi querido Marco Caballero, pues finalmente tenemos el gusto, ¿no? Ya habíamos interactuado con la ECOC, pero voy a decir esto. Efectivamente, el más, si nos atendemos a la voluntad popular, el más va a ganar este domingo. Eso es indiscutible. Ahora, no quiero ser pesimista en lo absoluto, más bien estoy siendo realista. Y quiero mencionar aquí que se está, ha estado cocinando un plan para impedir que el más llegue al poder o regrese al poder porque no se ha ido realmente, ¿no? Entonces, hubo una reunión reciente de la representante de la Comercial de la Embajada Norteamericana en Bolivia, nada más y nada menos que con Carlos Mesa, perdón, Carlos Mesa. Y que hay ahí, pues, ofrecimientos del gobierno norteamericano, que están ahorita, Trump está en medio de un proceso electoral ya este mes que viene, y eso tiene mucho que ver, para que este señor Mesa, digamos, en pago del apoyo que le dé el gobierno gringo de darse una segunda vuelta, pues, acepte instalar en suelo boliviano una base militar. Eso es, eso es verdaderamente, es ominoso, es ominoso, es terrible. Y además, una serie de entrenamientos de todos los militares para que se constituya una suerte de comando sur, ya en la realidad, que tenga vigencia en Brasil, Chile, Bolivia y Argentina, ¿no? Entonces, sí es muy, es muy preocupante porque hay mucho en juego, no nada más político, sino en cuestión de control de recursos naturales, que de llegar el mar, seguirían siendo, estando bajo la tutela del Estado, tal como ha sido la política del compañero Evo Morales y todo lo que es el partido en el poder, ¿no? Entonces, sí, yo quisiera ser tan optimista como Javier, decir, el domingo vamos a estar celebrando. Es una, es una, es una cuestión de, que constituiría un camino, digamos, el triunfo en Bolivia, vendría a reforzar una, un regreso a la ruta para la consolidación del sueño bolivariano, de la patria grande de Simón Bolívar, ¿no? Y esto está en juego. Precisamente toda la guerra sucia, terrible en contra de Venezuela, en contra de todos aquellos gobiernos que representan una amenaza para los intereses de la plutocracia internacional que tiene su punta de lanza en Estados Unidos, este, es, es, se debe a eso, a que no se quiere la consolidación de la patria grande y que Estados Unidos siga perdiendo hegemonía, porque ya es otro mundo, donde hay más actores, está en China, está en Rusia, está, otros actores, que ya disputan o le disputan a Estados Unidos o le restan hegemonía. Aquí me quedaría por ahora y pues me encantaría escuchar a, a, a mis compañeros, ¿no? Claro, oye, una disculpa, no, no, sabía que ya el compañero Marcos Caballero estaba ahí. Por favor, Marcos, me haces el favor de presentarte y te ofrezco mil disculpas, por favor, acéptalas. Por nada, por nada, un gusto, ¿no? Ya me presentaste, pero soy Marco Caballero, ahí en la, en el, en los antecedentes que envié, soy periodista radiofónico, hago trabajos de investigación sobre los pueblos ancestrales, culturas civilizatorias, pueblos indígenas originarios campesinos, con otros compañeros investigadores en el tema, y, bueno, pues fui vicecónsul en el gobierno del hermano Evo Morales hasta el día del golpe de Estado. Eso, eso básicamente creo que puede decir algo de mí. Gracias, Javier. Gracias. ¿Alguien que quiera tomar la palabra? Perdón, lo que decías era, me dijiste que me presentara, o vamos, entramos en tema. Entramos en tema, por favor. Ah, ya. Ah, gracias. No, está perfecto. Entonces, yo quiero partir de las, de las, de los siguientes presupuestos para trabajar un contexto. Me parece lindo el contexto en el que ha trabajado Javier y Patricia, en el que éticamente y en un Estado de Derecho desde el marco constitucional, en lo que representa la democracia, nuestro ejercicio democrático, el presidente Evo sigue siendo, sigue siendo legítimo, porque no ha ocurrido nada diferente, nada constitucional para que él sea alejado y no sea reconocido en este momento como presidente constitucional del Estado Polinacional de Bolivia. Eso es correcto. En el, en el, en el 2019, en diciembre 19 del 2019, o no, perdón, el 20 o 29, si no me equivoco la fecha, uno de los abogados, Zaffaroni, decía que en Bolivia se vivía un Estado de Derecho, uno de los abogados que respaldan legalmente al presidente Evo Morales, si seguimos el guión, de que en este momento no ha habido un cambio de gobierno constitucional. Está claro, todos sabemos, estamos muy bien informados, que la imposición de la banda presidencial ha sido impuesta en un, en una, en una asamblea casi vacía, con solo 15 asambleístas de la derecha, de la, de lo que en ese momento era la oposición y impuesta además por una, por el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, este señor Calimán. Todo eso hace que sea un golpe de Estado. En el interín de las siguientes horas, días, meses, semanas, ha sido algo, ha ocurrido algo muy ingrato, que por ejemplo sectores de la izquierda académica creían que no había golpe de Estado. Esa es una complejidad que hay que analizarla y discutirla en el proceso posteriormente. La vanguardia fundamental del proceso de cambio, en el que está consciente el instrumento político por la soberanía de los pueblos, que ustedes saben muy bien, es lo fundacional y el movimiento al socialismo es la sigla que va a acompañar para legitimar desde el 2002 la presencia de las organizaciones sociales, sigue empeñada en el proceso de cambio desde los principios del instrumento político por la soberanía de los pueblos. Al inicio de la campaña para confrontar el 18 de octubre, David Chukwanka hizo mucho énfasis en esto, para trabajar que el instrumento político de soberanía de los pueblos tenía que ser justamente el instrumento de las organizaciones sociales y de todos los bolivianos que creían que había que profundizar los paradigmas como el de el vivir bien, que quiere decir otra forma de vida es posible. Eso tiene una continuidad en todo este proceso electoral. Normalmente, al irrumpir el golpe de Estado y al iniciar el 2020, mucho se trabajó, tanto desde el montaje de la derecha en los fake news y en posicionar narrativas contradictorias de que el movimiento al socialismo tenía solo el 30% del voto duro. Y a veces eso había contagiado a la opinión de la militancia, a muchos dirigentes importantes y hasta exministros y algunos del gabinete. ¿Qué sucedía? Que no se estaba reflexionando sobre un hecho que era determinante para entender el proceso y la fuerza política del movimiento al socialismo IPSP, Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos, que ahora se está demostrando. Y el optimismo de Javier Molina obedece a eso. Es decir, el movimiento social o las organizaciones sociales nunca han bajado los brazos. Solo entraron en un proceso de pacificación porque el presidente Evo dio por necesario eso para que no haya una confrontación más dura. Lamentablemente decía en la reflexión ese 19 de diciembre en el Hotel Bauer, en el presidente Evo, que fue muy duro. Que la pérdida de vidas era un costo demasiado alto para darnos cuenta de cuestiones que había que reflexionar. Cuando estaba relatando o estaba trabajando en los otros presupuestos, quería llegar a lo siguiente. Ese voto duro que tiene el MAS para justificar y ahora está estos probables 60 y 70% de votación que puede generarse en estas elecciones. Es muy optimismo, yo lo sé, pero fíjense. En el 2016, cuando el referéndum, con el referéndum con el cual se tenía que trabajar, ir más allá de la democracia de alternancia, se sacó un porcentaje de 48.3, si no me equivoco. Con una campaña de desprestigio tremendo a Evo Morales y a todo el proceso de cambio, con temas de corrupción, el fondo indígena. En el 2019, en octubre, para las elecciones del 20 de octubre, sucede algo similar y más duro todavía, mucho más duro. ¿Pero cuánto saca el MAS? Saca 47,8%. ¿Qué nos dice eso? Ese es el voto. Ese es el voto. Cuando van a trabajar las agencias y las empresas que se ocupan de los sondeos de opinión para la tendencia al voto, ellos fluctúan entre el 36 y el 33% y no quieren decirnos que hay un 44% existente. Pero fíjense, del voto duro que consideramos tener, la militancia del instrumento político por la soberanía de los pueblos, faltan 4% para cruzar el 51%. Y recordar que el 2005 se había ganado con el 53, qué sé yo, el 76%. Bien, se vuelve determinante esto de las cifras. En el 2002, Evo Morales dijo, no nos interesan las encuestas. En el 2009 dijo, tampoco nos interesan las encuestas, porque la fuerza era real. Y en el 2014, no nos interesan las encuestas. Pero bueno, ahora sí, vienen a ser gravitantes porque este manejo de encuestas ha desembocado en intencionalidades muy concretas. Es decir, había que posicionar el fraude electoral vía lo más cercano. Lo más real que podemos leer en este momento es la segunda vuelta. Se han trabajado escenarios posibles en nuestros análisis colectivos, a través de las redes particularmente, porque no tenemos medios de comunicación. Todos los medios de comunicación están a favor del golpe de Estado, de este régimen de golpe de Estado. Entonces, trabajábamos en reflexiones sobre posibles escenarios, que está incluido el golpe de Estado. ¿Qué tenemos en las siguientes horas? Hay una conciencia social respecto de algo que se ha visto en las calles y son las grandes movilizaciones en todos los departamentos, en comparación a grupos pequeños de los frentes de derecha. Los cierres de campaña podrían ser un ejemplo en Santa Cruz, donde se supone es el bastión fuerte de Camacho, que viene a ser una de las salas más duras de estos frentes políticos y que está en tercera posición. Está Arce, está Mesa y está Camacho de Creemos, quien se constituye un poco en ese liderazgo de esa supuesta revolución de los pititas. Imagínense, ¿quién les pone el nombre de los pititas? Evo Morales. ¿Qué se hubieran llamado, si no se le ocurría decirle a Evo Morales, los pititas? Porque eran cordones que bloqueaban, a eso se refería. Eran solo pitas que bloqueaban y el pueblo boliviano, que ejercía muy legítimamente la democracia, nunca las rompía. Dejaba y respetaba ese derecho a la protesta. Muy bien, ese escenario, quiero decir, lo de Santa Cruz, para esta primera parte, me imagino, de nuestros comentarios iniciales, resulta que Santa Cruz, que se supone muy duro, Mesa, Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana, no cuenta con demasiado respaldo. Y se sabe, por otras fuentes extraoficiales, de la ciudadanía y de algunos sectores, que Camacho ha perdido mucho respaldo. ¿Por qué puede ser cierto estas, ciertas estas afirmaciones? Es por lo siguiente, la concentración para el cierre de campaña de Santa Cruz ha sido numerosísima. Imposible decir cuántos, pero ha sido muy fuerte el cierre de campaña de más IPSP, con el binomio Arce y Choquehuanca. Mientras tanto, el cierre de campaña de Camacho ha sido una caravana. Es fácil suponer y arriesgarse a afirmar que no tenían la fuerza para lograr una convocatoria masiva, visible, que haga cambiar de opinión. Las cosas están dadas, los cierres de campaña en el ámbito ha sido multitudinario. En Cochabamba, lo propio, en un estadio, se ha reventado el estadio. Y en otros han tenido diferentes características por las composiciones sociales en los departamentos. Por ejemplo, en Tarija, el estilo de campaña de los marxistas ha sido ir a limpiar el río Guadalquivir. Muy famoso, muy paradigmático, porque de ahí han nacido muchas culturas que están hermanadas con el Paraguay y la Argentina, como los Buenayet, por ejemplo. Y que sí merecía una atención particular y ha tenido una recepción enorme. ¿Qué nos cuentan los hermanos en los contactos de las redes sociales, en toda Bolivia? Que en ciudades capitales como Chuquisaca y Tarija, por ejemplo, y en Portosí, la reacción del pueblo de las ciudades capitales de los centros urbanos ha sido espontáneo respecto de lo que representa la presencia del MAS y PSP. Empatía, saludos, vamos adelante, etcétera. Y lo que dice en uno de los discursos de cierre de campaña el hermano Lucho Arce. La fuerza del movimiento socialismo, el instrumento político por la soberanía de los pueblos, se ha duplicado de lo que podría ser la última o la penúltima elección, si quieren, porque ahora es conciencial, mucho más conciencial y en defensa de una conquista social. Lo que quiere decir también, además de una lectura de lo que podría ser la izquierda desde una interpretación marxista respecto de la correlación de fuerzas, está en lo otro que es que los pueblos indígenas originarios campesinos quieren otro Estado. Claro. Gracias. Cualquier, Pedro o el compañero Alejandro, adelante por favor. No quiero intervenir. Sus intervenciones son fundamentales para que nos esclarezcan lo que está pasando en Bolivia. Sí, quizá retomar, Javier, algo de lo que comentaba Marco con relación a las concentraciones que ha habido a favor del MAS. Aquí en Santa Cruz puso el ejemplo y un compañero nuestro que participó directamente, incluso con el binomio, decía que el propio David Choquehuanca estaba impresionado por la cantidad de gente, no solamente en la ciudad, sino también en otros lugares, por la espontaneidad, incluso por la disposición a ofrecer equipos de sonido, por ejemplo, de forma gratuita, transporte, una serie de cuestiones que le llamaba mucho la atención. Y David Choquehuanca es un hombre que ha estado en varias campañas, o sea, no es un novato, no es alguien que no ha visto esto. Entonces creo que es un tema para tomar en cuenta este entusiasmo, a pesar de un año de amedrentamientos, de encarcelamientos, de persecuciones, de muertes, de enjuiciamientos, etcétera. O sea, un ambiente sumamente negativo. A pesar de esto, la gente se ha movilizado, efectivamente. Ahora la pregunta para mí, la pregunta amarga es si después de haber invertido tanto dinero y tantos recursos, Washington estará dispuesto a soltar así no más la presa que ha logrado agarrar. Y ahí volvemos a la cuestión de los objetivos del golpe de Estado. Un objetivo fundamental fue recolocar a Bolivia en el mapa geopolítico, quebrando las articulaciones que se habían ido construyendo con mucho trabajo, con naciones hermanas, con gobiernos afines, en UNASUR, en CELAC, en el ALBA, etcétera. O sea, los primeros movimientos del golpe, incluso en las primeras horas, se rompió todo esto, se quebró todo esto, y se formularon alianzas con el Estado de Israel, con los Estados Unidos, con el Grupo de Lima. O sea, este reposicionamiento fue inmediato, fue violento incluso, ¿no es cierto? Y luego la otra cuestión, creo que el otro objetivo, es reformular toda la estructura de Bolivia, o sea, volver a la República, a la vieja República, con su estructura piramidal, con pequeños grupos dominando al resto, con un resto que se considera salvaje, que se considera indeseable, que se considera destinado a servir a ese pequeño grupo. Y eso es muy fuerte, ¿no? Desde el punto de vista simbólico, con la quema de los símbolos, como la huipana en las primeras horas del golpe, pero también con un discurso permanente, que yo creo que ha calado en porciones, en porcentajes de la clase media, lamentablemente, sobre todo la clase media urbana, ¿no es cierto? Esta cuestión del blanqueamiento ideológico, como pudiéramos llamarle. O sea, gente que desprecia a sus hermanos, a sus vecinos, pensando, creyéndose mejor. Y creo que ese discurso, unido a un discurso de tipo religioso fundamentalista, ha logrado algún efecto, ¿no es cierto? Entonces, creo que son elementos que tenemos que plantearnos, ¿no es cierto? Yo particularmente quiero ser optimista, pero me pregunto eso, ¿no es cierto? Después de semejante inversión por parte de Washington, ¿hasta qué punto están dispuestos a llevar adelante un fraude? Hay demasiadas preguntas con relación al tribunal electoral. Hoy mismo, la gente sigue preguntándose una serie de cuestiones con relación a los mecanismos de control en las mesas de votación. Hay respuestas que son contradictorias. O sea, no hay nada claro en ese sentido. Yo veo el panorama sumamente complejo. Hasta ahí. Gracias, Alejandro. Pedro, por favor, ¿tú qué opinas sobre lo último que nos hace el comentario, Alejandro? Bueno, yo quiero agradecerte, Javier, porque me da la oportunidad de interactuar, amplificar nuestros pensamientos a través de este programa La Voz de la Patria Grande. Bolivia ante la disyuntiva democracia y libertad o autoritarismo y saqueo. Permítame saludar a Patricia, a Alejandro Dauzá, a Marcos Caballero, a todos quienes componen y están participando de este programa. Gracias. Bueno, aquí creo que no hay que perder de vista que siempre el poder popular, el pueblo organizado ha venido sosteniendo una lucha histórica. Hablo de las naciones originarias, hablo de las naciones indígenas, mucho antes del nacimiento de la República de Bolivia en 1825. Hay una correlación de fuerza, una dicotomía entre 180 años de gobierno republicano y la puesta en marcha de un nuevo Estado con la participación de 36 nacionalidades indígenas en Bolivia. Hay que tomar en cuenta con precisión que el proceso político que ha sufrido Bolivia ha dado lugar a la refundación del país. La República de Bolivia ha quedado atrás y en 14 años se venía construyendo un nuevo Estado, un nuevo Estado plurinacional, incluyente, justo, solidario, con nuevos paradigmas de cómo se entiende dentro del marco ideológico, filosófico y toda la doctrina del vivir bien. De eso no tenemos que olvidarnos. Y obviamente la clase política, la élite dominante, quienes gobernaron por 180 años en los últimos 20 años en Bolivia de democracia pactada, de neoliberalismo, claro que ha venido buscando una y mil maneras de derrocar al gobierno de Evo Morales, elegido directamente en las urnas. Es la primera vez que un presidente en Bolivia se elige en las urnas. Los anteriores presidentes eran electos en la asamblea o en el parlamento, que se le llamaba. Es decir, Bolivia está actualmente en una transición, está en una construcción del nuevo Estado plurinacional, pero hay una Bolivia que se resiste a morir, que es la Bolivia republicana. Esa gente que por ocho veces o diez veces intentaron derrocar al presidente Evo Morales por diferentes vías, inclusive estuvieron a punto de dividir el país, lo que se denominaba la media luna, es decir, la parte del oriente boliviano, Pando, Beni, Santa Cruz, parte de Tarija. En su momento se reconfiguró la media luna, hubo una propuesta de autonomías departamentales, eligieron a los gobernadores, pero el trasfondo era dividir. Inclusive se pedía a los hermanos del occidente que al ingresar ya estuvieran presentando sus pasaportes, pasaportes para poder ingresar al oriente boliviano, como que querían que sea otra Bolivia. Y eso obviamente no ha muerto, se requiere de un proceso de construcción del nuevo Estado, no solamente 14 años. En 14 años se sentaron las bases, pero el proceso puede que requiera de 10 años, 15 años, 20 años, 30 años, 40 años. Porque obviamente los privilegios de la clase dominante fueron siendo disminuidas con el gobierno de Evo Morales, los recursos económicos fueron democratizados, se le dio la participación a los que nunca tenían voz, se llegaron las obras a donde no había escuelas, donde no había hospitales, se construyeron hospitales, hubo toda una revolución, y creo que obviamente eso le ha molestado a las élites económicas y a la clase política dominante en nuestro país. Ahora bien, está definido, está posesionado de que el año pasado, en noviembre, en octubre y noviembre, no hubo fraude, lo que hubo fue golpe de Estado. Eso tiene que quedar sumamente definido, tiene que quedar claro. Y lo que sufrió Bolivia, en mi definición, que es muy personal, yo, por ejemplo, digo que Bolivia ha sufrido un asalto, porque la toma del poder fue violenta, a cargo, esta toma del poder violenta, a cargo de una organización criminal, que no solamente opera en Bolivia, sino que opera en Sudamérica, Centroamérica, bueno, en América Latina y el Caribe. La toma del poder fue por asalto, con las armas, derramando sangre, sembrando luto, lastimando, hiriendo de muerte al pueblo boliviano. Han habido cerca de 40 muertos, más de 500 detenidos, más de 1.000, 500 heridos, más de 1.000 detenidos, y presos políticos. Y obviamente no podemos cuantificar los vejámenes, la violación de los derechos humanos. Hay muchos informes que han salido a la luz, que hasta este momento, se siguen cometiendo violación a los derechos humanos. Y la comunidad internacional, ha hecho, creo, lo que ha estado a su alcance, o muy poco, para neutralizar la muerte, el derramamiento de sangre, a los apresamientos indebidos, los abusos de poder. Pero apareado eso, el saqueo, la corrupción, para nadie es un, no es un secreto para nadie, que ingresó, las élites políticas y económicas ingresaron a saquear, son más de 5.800 millones de dólares que supuestamente han invertido en la pandemia del coronavirus. A la gente no le llegó ni un mejoral, ni un barbijo, ni una aspirina. Son más de 2.000 millones de dólares de donaciones que supuestamente se han invertido en el proceso de la pandemia y tampoco les ha llegado. Han desembolsado más de 1.700 millones de dólares a los banqueros. Tampoco hay crédito para la gente. Branco Marinkovic, uno de los ideólogos del separatismo en Bolivia, llegó de Brasil, inmediatamente se incorporó al gobierno, es ministro ahora de Economía, y a la CAINCO, que es la organización de empresarios de Bolivia, le ha desembolsado cerca de 1.000 millones de dólares. O sea, prácticamente es literar que los golpistas, esta organización criminal ha entrado matando gente y ha entrado al asalto a robarse la plata de los bolivianos. Por eso, este 18, el pueblo boliviano con conciencia, estoy seguro, yo estoy en México ahora, no puedo sentir, estoy muy lejos, lo que, pero hablo todos los días con los hermanos de las provincias cruceñas, sobre todo porque yo soy chiquitano, y hay hay un empoderamiento, se ha perdido el miedo, a pesar de las amenazas, no por nada el Tribunal Supremo Electoral ha hecho un acuerdo con la policía y con el ejército, desde cuándo pues en democracia el ejército se va a ocupar de las elecciones generales, desde cuándo el ejército tiene que acarrear y llevar las actas y meterse en un tema que es estrictamente de la sociedad civil, es democrático y amén de las otras de los otros indicadores políticos que llaman mucho la atención, por ejemplo, el ministro de facto Murillo hoy día decía que al menor estornudo va a encarcelar a quienes se hagan los vivillos y quieran pero además amenazando a los veedores internacionales criminalizándolos de agitadores es decir, metiendo temor, metiendo miedo y justificando sus acciones criminales. Estamos seguros, estamos convencidos que el pueblo boliviano en su gran mayoría por todo lo que ha vivido, por todo lo que ha pasado en once meses va a depositar su voto con conciencia. La clase media que eran más de dos millones de bolivianos o casi tres millones de bolivianos porque la pobreza había ascendido con Morales a la clase media hoy está vendiendo su garrafa, hoy está vendiendo su auto, hoy está emprendiendo su casa, está deshaciéndose de todo porque no tiene ingresos, ha perdido su trabajo, ha perdido su empleo, no genera ayuno, amigos, abogados que han dejado de litigar y están dedicándose a la panadería, es decir, la economía se ha ido por un tubo, el producto interno nuevo bruto está decreciendo y los estimados se dicen que va a decrecer en cerca de menos un once por ciento cuando Evo Morales había dejado una economía solvente, cuando Evo Morales había acabado con el analfabetismo, cuando Evo Morales había construido cientos de miles de kilómetros de carreteras, cuando Evo Morales había construido hospitales, de primer, segundo, tercer nivel, cuando Evo Morales le había dado dignidad al pueblo boliviano, nos había sacado, nos había dado estabilidad económica, hoy Bolivia se encuentra, como decimos nosotros, en el oriente, en toco, Bolivia está en toco, la han destrozado, la han destruido y solamente esperamos que los veedores internacionales hagan su trabajo y no permitan que el operador político de la CIA, de la embajada norteamericana, que es el presidente del Tribunal Supremo Electoral, no haga fraude, porque Yanine Áñez, la golpista, fue quien puso a dedo al presidente del Tribunal Electoral. Bueno, son muchas cosas las que tenemos que, podemos analizar, pero, un poco desordenadas las ideas acá, con siempre el interés de decir lo más que se puede para, sobre todo, denunciar la violación a los derechos humanos, no nos tenemos que cansar de denunciar los vejámenes, los crímenes de este gobierno de facto, las muertes que están provocando y que, tienen la intención de quedarse en el poder. Muchos dicen que, al saberse los primeros resultados, va a haber un golpe de Estado, ojalá que no ocurra eso, ojalá que el pueblo boliviano y sobre todo la comunidad internacional vayamos denunciando para curarnos en sano y que eso no pase. Gracias. Bueno, aquí tenemos algo que estaba el compañero Pedro tomando, tocando. Aquí tenemos un comentario del compañero Pedro que estaba tocando algo muy importante. Bolivia no solamente es un asunto para los bolivianos, es un asunto para América Latina y tiene que ver mucho con la geopolítica, porque si se hace algún tipo de fraude, si se hace un tipo de prácticas en contra del pueblo boliviano, la hacen contra todos los pueblos de América Latina posteriormente. En el pasado hubo un cordón, hubo un grupo de países que tuvieron mandatarios progresistas y que por alguna u otra razón, algunos fueron enfermados, ese es mi punto de vista, otros les fincaron causas penales inexistentes, en fin, podría hablar mucho de eso, pero no se trata, porque los entrevistados son ustedes. Por favor, quisiera que me platicaran el panorama hoy en día lo que se está jugando en la OEA y en muchos espacios de representación internacional, aparte de que por favor toquenme el caso de los derechos humanos, aquí el compañero Alejandro, me parece que es especialista en estos asuntos, por favor, el micrófono y la opinión es suya. Pati. Alejandro, adelante. Es que Patricia no tiene audio. Perdón, es que me mutearon. Me mutearon, tal vez había mucho ruido. Perdón, sorry. Sí, me quiero ir a 1945 y más atrás, 1944, en Bretton Woods, New Hampshire, donde las oligarquías todavía no terminaba la Segunda Guerra Mundial, y ya estaban cocinando el nuevo orden mundial. Ahí se trama todo lo que sería un concierto de Naciones Unidas, ahí nace el sistema de Naciones Unidas, al que está adscrito, lamentablemente, la Organización de Estados Americanos. Curiosamente, tanto la ONU como la OEA tiene en su sede, pues nada más y nada menos que en Nueva York y en Washington, correspondientemente. La ONU se constituye en octubre de 1945 en California. Ahora, ¿qué sucede aquí? Ya lo había dicho el presidente de gratísima memoria, Hugo Chávez, que habría que refundar la ONU. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que en un concierto de Naciones donde se supone que todos los estados participan en igualdad, digamos, de condiciones con un piso parejo, se supone, porque no es así, ¿cómo es posible que se hayan llevado, que se hayan registrado hechos tan vergonzantes, tan terribles, como el golpe de Estado sangriento que se dio en Bolivia contra Evo Morales y su gobierno y el pueblo boliviano, sin que el concierto internacional, sin que las naciones tengan injerencia, decir, ¿sabes qué? Esto es una absoluta, es una violación del derecho internacional. No es posible que esto esté ocurriendo. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Es dos concepciones del mundo totalmente distintas y me voy a remitir al 12 de octubre. Lo que ocurrió en Bolivia con el triunfo del primer presidente indígena, que además llevó a cabo una gestión exitosísima al frente de su país, reivindicando los derechos de los antes olvidados, se están enfrentando dos visiones distintas y la otra, la de los neoliberales, la de los que le atribuyen al dinero un estatus de deidad y en aras de esa deidad son capaces de cometer un crimen de más atroces. Lo que significa el triunfo de Evo y la continuidad de la visión del más de que no hay seres superiores ni inferiores, que todos tendríamos que convivir en un mundo donde no haya esa concepción de que yo soy superior a ti y te voy a decir cómo gobernar. Entonces, también se trataría aquí de que los que estamos participando en una tarea comunicacional de reflexión de digamos de reseteo del disco duro aquí, de que nos descolonicemos ya, de que dejemos esa visión de la que hablaba el compañero Pedro atrás y me estoy refiriendo lo que sucede con gobiernos progresistas que con todo éxito reivindican los derechos de aquellas clases digamos de los desheredados y estas clases pobres se transforman en clases medias. Lo que no ha ocurrido ahí, ahí ha habido un cambio digamos de situación económica, pero lamentablemente no ha ocurrido un cambio de descolonización de la mente, de esa cuestión aspiracional de que quiero tener un auto, quiero tener una casa, quiero ascender y en esa aspiración son manipulados por una prensa que está al servicio de las oligarquías y entonces se olvidan de que el bienestar de toda una comunidad, incluso internacional, depende del que un estatus de igualdad de todos, de igualdad de derecho, la igualdad de derechos. Estas dos visiones antagónicas que se están confrontando es lo que está en el escenario, es lo que está ocurriendo ahorita en este momento. Hablaban de muchos intereses que están en juego, hay muchos intereses en juego, no solamente de la oligarquía local que sigue con esa mente colonizada de que el que tiene dinero es el que vale y el que no tiene no vale nada, y también los intereses de las oligarquías internacionales. Está la visión de que el que impera y el que decide es el dinero y el mercado y la otra visión totalmente al otro polo es el que decide es el ser humano en digamos en armonía con su entorno, con la naturaleza, porque esa es otra visión que les horroriza en no estar depredando a la madre tierra, a la pachamama, esa no depredación, esa convivencia armónica con la madre tierra, también es una amenaza para el neoliberalismo, que como dice nuestro presidente, el neoliberalismo no es más que un sinónimo de depredación brutal, de corrupción, es un sinónimo, en el neoliberalismo el ser humano no cuenta, es un número descartable, ya no me sirves, te hago a un lado, ya no, ya no, ya no me interesa, porque no me interesa lo que tú pienses, me interesa cómo me sirvas y en el momento que me dejes de servir, te desecho, esas dos visiones están enfrentadas y por eso tenemos que estar pendientes de lo que va a pasar en Bolivia este domingo, nos interesa a todos los de América Latina, a toda América, de hecho. Gracias, Pati. Marcos, por favor, porque ya vamos a tener tres minutos para cada uno de los compañeros. Por favor, Marcos, ¿qué nos puedes comentar? Hay que desloquearlo. Estoy igual que la Patricia, silenciado. Claro, estoy viviendo aquí. Bueno, el asunto le retomemos rápidamente. Tres minutos no más tenemos, ¿no? Sí, cada uno para que participemos todos. Bueno, todos ustedes, pues. Claro. Yo pienso que recuperando lo último que decía de las dos Bolivias o una confrontación en términos de identidad e interés económico que se está generando en Bolivia y en este momento está en disputa para dirigirnos a los puntos electorales, pienso que hay que reflexionar sobre lo que para la patria representa la descolonización y los alcances de estos y a partir de qué consideraciones debemos reflexionar. ¿Qué refleja Bolivia? Se ha hablado mucho de las dos Bolivias, los teóricos como Zabaleta han dicho, ha reflexionado sobre esa otra Bolivia, pero también ha emergido a partir del análisis de la descolonización una crítica a la modernidad y esta crítica a la modernidad parte de lecturas muy importantes que tienen que ver con la historia. En 1492 dicen los críticos de la modernidad, entre ellos Ducel, que lo tienen cerca y también Jim Calamer, que se inició la modernidad. En el proceso de la independencia de Bolivia, voy a decirlo rapidito para concluir con algo que me interesa decir ahora, es que en el proceso de independencia de la república en ese momento mientras tanto los pueblos originarios buscaban recuperar sus identidades administrativas como las Tanatas, los Aiyus, los invitados al proceso revolucionario de la guerra de guerrillas creada por los pueblos indígenas buscaban los estados nacionales. Cuando triunfa la revolución, es decir, la guerra de guerrillas de los pueblos originarios, los pueblos originarios no sabían que Bolívar venía desde el norte. Llega Bolívar y los pueblos indígenas originarios son invisibilizados, y no porque lo quería Simón Bolívar o Sucre, sino porque no sabían, nadie les explicó, porque en el momento de la independencia de la república en 1825, los pueblos indígenas originarios no participan de la fundación, de esa fundación. por eso es que, y ahí comparto con Pedro este criterio de que estamos viviendo una refundación del Estado, una refundación y que se denomina Estado Plurinacional de Bolivia. Bien, con relación al tema que es importante posicionar y que tiene que ver con la descolonización, porque el Estado Plurinacional de Bolivia va trabajando fundamentalmente y a nivel de Bolivia y también de Latinoamérica y el Caribe y el mundo, particularmente en la COP21, cuando plantea que un otro modo de vida es posible, cuando plantea que el vivir bien decía eso, cuando posteriormente, más allá de ese momento, se va a trabajar la descolonización. Cuando se plantea la descolonización es cuestionada inclusive por algunos académicos, pero sí, pero el conocimiento y las culturas civilizatorias de los pueblos indígenas originarios campesinas sabían de qué se hablaba. Cuando Javier dice hay que hablar de los derechos humanos en Bolivia, hay que hablar del racismo. Ese racismo de 1825 desde la fundación de la república no ha desaparecido. Ese chip, ese gen que se ha transmitido en el ámbito de los centros urbanos y que luego se va a llamar clases medias o la oligarquía que va a nacer con la fundación de la república en 1825 se va a constituir en los controladores de la república de Bolivia, del estado de Bolivia, que aún no era un estado, nunca se lo podía reconocer como estado, pero estos van a ir administrando en términos del control y considerarse los dueños de lo que representaba el territorio de Bolivia, jamás con la inclusión de los pueblos indígenas, originarios, campesinos, así denominados desde la nueva constitución promulgada en el 2009, un debate en la constituyente apasionante que va a dar una de las constituciones más avanzadas del planeta, muy bien, pero todavía en ese momento cuando son incluidos a través de una nueva constitución, resulta que no toma conciencia la oligarquía, además una oligarquía, una empresa privada deficiente, inepta, que no tiene la capacidad de generar un crecimiento económico ni empleo, ¿verdad? Cuando va a irrumpir el proceso electo, el proceso de cambio a través de la promulgación de la nueva constitución, pero ya antes desde el 2006, lo primero que se va a abordar centralmente es la inclusión con lo que el presidente Evo Morales decía, hay que acortar las asimetrías, ¿y qué hace el presidente? Redistribuye los recursos en las zonas rurales. Cuando redistribuye los recursos en las zonas rurales, nadie entendía por qué para lograr ese equilibrio de identidad y de mismas oportunidades, además de apropiación de diferentes infraestructuras, nadie entendía por qué una canchita o por qué un coliseo en una zona rural, luego van a entender, pero simplemente habría que leer que tenían los mismos derechos que el de los centros urbanos, vaya, ¿por qué no? Pero además quedaba el antecedente de que estas oligarquías desde 1825 jamás habían aportado al crecimiento de esta república llamada Bolivia. Va a ser... Gracias. ¿Seis? Con esto concluyo, con esto concluyo. Yo creo que en este momento, en este momento para llegar a trabajar otros elementos y otros pensamientos sociales, hay que tener en cuenta que Bolivia está defendiendo con los mismos, con las mismas energías de los procesos de identidad y la inclusión desde los pueblos indígenas, originarios, campesinos, como una presencia que garantice el proceso de cambio. No tenemos una presencia real en las clases medias, es uno de los objetivos que tiene el imperio, estoy un poco saltándome por este primer tiempo, es el tema del litio. Yo creo que la atención del imperialismo está muy concentrada en el tema del litio. No sé si va a haber otra participación más adelante para entrar a uno a hablar específicamente de lo que le presentaría el trago. Gracias. Claro, a lo mejor si la productora nos da chance de que lo hagamos en dos partes estaría excelente. Alejandro, por favor, tus opiniones. Sí, gracias Javier, muy breve voy a hacer en primer lugar denunciar que acaban de retener a un diputado argentino Federico Faioli en el aeropuerto de La Paz. Él llegaba a Bolivia como observador para las elecciones y han quitado sus documentos. No sabemos cómo va a terminar eso, pero me parece que es una señal de lo que va a seguir sucediendo porque ya hemos tocado el tema de las amenazas constantes y permanentes hacia los observadores y observadoras que están llegando de distintos países, no solamente funcionarios, sino incluso también pertenecientes a movimientos sociales, etc. Eso lo dejo como un alerta. Retomando un tema que han tocado a esto último, es la cuestión de la sorpresa de gobiernos progresistas, Chile, Brasil, Argentina, también Bolivia, con este fenómeno de clases que fueron mejorando su nivel de vida y de pronto le dan el voto a sus propios verdugos, ¿no es cierto? Es un tema que nos duele, ¿no es cierto? Y muchas veces no sabemos cómo resolver y creo que es un intríngulis que hay que enfrentar. A propósito de eso y a propósito también de la fecha reciente de conmemoración de la caída en combate del Che, era uno de sus temas obligados, ¿no es cierto? Y él decía que en Cuba, por ejemplo, habían resuelto relativamente fácil la cuestión de la formación técnica, pero todavía les restaba por llevar adelante un camino en la cuestión de la formación de la conciencia. Dice, ahí no tenemos guía, en el otro sí, porque hay países que han avanzado más en la técnica, en la ciencia, sabemos más o menos por dónde ir, pero en la formación de la conciencia no, es un camino que tenemos que hacer, tenemos que inventarlo y creo que nosotros todos tenemos y todas ese reto, ¿no? Porque si no, vamos a volver a lo mismo, o sea, clases que ascienden materialmente y se reflejan en el espejo de lo que ya existe, o sea, de las clases medias existentes, que son racistas, que son excluyentes, que son explotadoras, etcétera. Entonces, creo que ahí tenemos un trabajo muy duro que hacer, hasta ahí nomás. Gracias. Pedro, ¿con qué despides el programa? Te toca a ti cerrarlo y obviamente no se desconecten porque después quiero platicarles y hacerles una invitación para el próximo domingo. Bueno, yo quiero agradecer por el espacio y desde nuestro refugio, de nuestro asilo, expresar nuestra solidaridad con el diputado que ha sido aprendido. Esto lo tiene que saber el mundo. Claro. Tiene que saber la humanidad de cómo se violan los derechos humanos, se criminaliza a los veedores internacionales y no puede quedar en la oscuridad. Tenemos que denunciar es importante este espacio ojalá a través del programa llegue al corazón de la gente porque la lucha no no es de Bolivia solamente la lucha es de los países de América del Sur de Centroamérica de América Latina han habido varios gobiernos progresistas en América Latina que han demostrado que son eficientes en la gestión programática, en elevar los indicadores socioeconómicos, pero que de pronto el Estado patronal, el Estado patriarcal, el Estado el Estado monocultural no revive revive aspectos como el conservadurismo que está muy metido en la religión porque han visto como una imagen parecida a 1492 cuando ingresaron los españoles a la avia y ala entra Janine Áñez a palacio de gobierno con su con su biblia en la mano no nos tenemos que fiar obviamente no es toda la iglesia pero también los aparatos ideológicos activados que son las redes los medios de comunicación masivos que forman parte de los oligopolios a veces nosotros nos estrellamos con la firma o el medio pero atrás de los medios de comunicación hay estructuras económicas hay estructuras políticas que nunca mencionamos sus nombres hay que desenmascarar hay que desmantelar eso definitivamente lo que buscamos las grandes mayorías de América Latina y del Caribe es y coincidimos con el pensamiento político de las naciones originarias que es el vivir bien que es vivir con dignidad que es tener todas las necesidades primarias satisfechas que no compartimos con la acumulación infinita de capital que eso nos está destruyendo este domingo 18 tenemos un gran desafío y ese desafío si bien es para los bolivianos pero que va a tener una incidencia a nivel regional muchas gracias y buenas noches por la oportunidad gracias amigas amigos los esperamos el próximo domingo 18 tenemos un proceso electoral en Bolivia en México tenemos elecciones locales en dos estados Hidalgo y Coahuila este pero no olviden a las 5 de la tarde hora de México 6 de la tarde hora de Bolivia Venezuela 7 de la noche Argentina Uruguay nos vemos el próximo domingo porque no podemos no tomar en cuenta que lo que le pase a Bolivia tarde o temprano va a repercutir en toda América Latina amigas y amigos muy buenas noches ponあります todos los deseos la71 termino está en la протes todos los deseos Gracias por ver el video.